Participados estamos con Ana Calichuri y Hugo Rodríguez, porque Ana presenta su libro en la Feria del Libro. Ana, Hugo, bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien, Hugo. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por venir. Me lo estaba recordando Ana, porque yo soy muy malo de memoria. Trece libros lleva presentado, uno por año. Y este se llama Goles Mixtos. Goles Mixtos. Bueno, contanos un poco la temática. Bueno, como no. Vos vas variando también un poco. Sí, vos variando los géneros y las temáticas. Y bueno, esta temática surgió porque me invitaron a un grupo de cuentos futboleros, donde yo vi que eran, en su mayoría, hombres los que escribían sobre fútbol. Y empecé tímidamente a esbozar mis primeras historias y compartirlas en ese grupo. Y después de unos meses de trabajo me di cuenta que tenía un libro. Entonces, nació Goles Mixtos, con una tapa muy interesante que me hizo la artista plástica María Marino. Sí, porque estaba viendo que tiene también una particularidad donde quizá lo femenino también está presente. Por supuesto. Es una niña que intenta entrar en este mundo de hombres y jugar al fútbol. Se las ingenia de algún modo para ser partícipe en un tiempo en que las mujeres, no es como ahora, que pueden participar del fútbol. Aunque hay actividades que aún están vedadas para la mujer, como por ejemplo, relatar un partido. Aún está vedada. Así que tiene un dejo de rebeldía también esos cuentos. Y una niña que nos cuenta aquello de que vivíamos en el pasado, digamos, el potrero, no tanto el dinero, sino la colaboración para poder participar en el fútbol, que era parte de los clubes del mundo del barrio, donde se tocan otros resortes y otros sentimientos. Y por supuesto que nos faltan nuestros ídolos. Maradona, por supuesto, que está ahí. Bueno, es una narrativa diferente en cuanto a Francia. Hugo, como periodista deportivo, vos la vas a presentar, y si bien te digo que no me spoilees la presentación, pero contame algunas cosas primero. El vínculo que te une con Ana y después contame algo del libro, lo que te pareció. ¿Cómo lo presentarías? Es buena pregunta, no sé si voy a tener una buena respuesta. Todas son buenas. Pero, a ver, hay un cuento de un gran autor que dice, en muchos de sus momentos, me van a tener que disculpar, pero a esa persona no puedo juzgarla con la misma vara con que juzgo al resto de los mortales. Con Ana me pasa eso. Con Ana fuimos compañeros de algún curso de locución, previo a lo que fue después mi estudio. Y siempre la recordé porque hasta hacíamos doblajes de películas en conjunto. Y cuando nos reencontramos a través del mensaje de Ana y de pedirme que le diera mi opinión sobre el libro, enseguida el tiempo se trasladó a los años 90. Y cuando terminé de leer el libro, me sentí totalmente identificado. Porque las situaciones que ahí se cuentan, hablan más allá de que el objetivo sea la nena que quiere jugar al fútbol. Pero rescata todos los valores que hoy por hoy se han perdido. La amistad, el compañerismo, el no ser buchón, el no ser exagerado. Y Marianita, la protagonista, que es una nena, tiene todos esos valores. Hasta es capaz de robar ante una situación X para ayudar a sus amigos. Entonces, desde ese lado es que le dije que sí, contá conmigo porque vale la pena. Y se van a encontrar con un personaje totalmente entrañable. Debo ser sincero, se lo dije ni bien le di la primera devolución. No estoy de acuerdo con el prologuista. Marianita no es un ser angelical. Se van a encontrar con una mafaldita, con una mafaldita en potencia. Protestona, contestataria, pero siempre con fundamentos. Leal. Y eso, exactamente, leal. Pero siempre con el argumento en la mano. Cosa que hoy por hoy pocos tienen. Vos preguntás, repreguntás y no tienen con qué refutar. Marianita siempre tiene una refutación a mano. Y para una nena en los años 50, ¡puf! Fuerte. Era todo un tema. Era todo un tema. Malfaldita. Por eso digo. Vos lo dijiste. Quiero decir, bueno. Así que, por eso, Claudio, es que le agradecí el gesto. Porque encima esto viene de la mano con un, para mí es un homenaje. Exacto. Siempre a Ana la presentó. Norberto. Norberto Salgueiro. Era lo que tenía abierto acá para preguntarte. Exacto. Exacto. Un ser entrañable. Este libro es dedicado a la memoria del profesor Norberto Salgueiro. Es la primera presentación del libro de Ana, que no va a estar Norberto. Exacto. El año pasado no me pudo acompañar, pero de todas maneras, lo que había preparado para ese día, fue leído en el momento de la presentación del libro. Y después, él, unos días antes de irse, de viaje a otro mundo, lo publicó en el diario. Para mí, el profesor Norberto Salgueiro siempre va a estar en lo más profundo de mi corazón y mi memoria. Me acompañó con absoluta grandeza humana en cada uno de los libros que presenté. Él me acompañó recordando, sacando lo mejor de cada uno. Me parece que Norberto, que fue un profesor de todos, fue un maestro de la vida de todos. Un ser carente absolutamente de envidias y egoísmos mezquinos. Un ser por el cual uno puede aprender. Y lo menos que podía hacer era hacer este libro en homenaje a su memoria. De algún modo va a estar siempre en la memoria de quienes fuimos sus compañeros de trabajo, sus alumnos. Y bueno, en mi caso particular, porque de los 13 libros estuvo siempre, exceptuando el último, ¿no? Así que, sumamente feliz de hacer estas cosas. ¿Qué responsabilidad, Hugo? ¿Qué responsabilidad? Sí. ¿Qué linda responsabilidad? Hermosa. Por eso siento que le debo algo y no voy a tener manera de pagárselo. Y esta es la peculiar manera que encuentro de hacerlo. Decirle gracias a ella por la confianza de tomar la aposta de alguien al que quise mucho, que tuve la suerte de ser alumno, de encima poder entrevistar en varias ocasiones y que me dejara enseñanzas tremendas. Entonces, no hay otra cosa que decir vale la pena. Los invito. Sábado, 11 de agosto, Cámara Empresaria, Sala Borges. Sala Borges. Sala Borges, sí. Sala Borges, sí. Sala Borges, sí. Sala Borges, sí. Sala Borges, sí, 17 horas. Va a ser muy emotivo. Va a haber algo preparado para sorprender a Ana y a quienes se animen a acompañarla. Y los invito porque realmente siento que va a valer la pena. Va a ser un gran momento emotivo y amén de eso vale la pena el libro. Ana, sí. Sí, quería decir algo porque en este mundo de los agradecimientos es muy interesante. Yo valoro mucho la palabra gracias. Soy muy agradecida a la vida. Y no quiero perder la oportunidad de agradecerle también a él que pude presentar por primera vez el libro donde yo nací, que fue a Chacucho, mi ciudad natal, y por supuesto al director de Cultura Isaias Algañaz y al periodista Diego Castaño, que a través de ellos fuimos armando y fue presentado en junio. Y por supuesto agradecerte a vos, que hace 13 años que me das el lugarcito. Es el canal, no soy yo. Bueno, el canal. Gracias Ana, gracias Hugo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, se viene, Goles Mixtos, presentado en la Feria del Libro por Hugo Rodríguez, libro de Ana Cali-Juri, este sábado a las 10.